Tengo penas, ni tengo amores y así no sufro de sus sabores Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco Y como metas yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso La alegría es que es lo mismo para mí, que no me ha querido estar en ti Porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la misa en ti Así soy yo Así soy yo Así soy yo No me involucro en la pareja y así no sufro Cuando me dejan a nadie quise, jamás en serio Y entonces nunca lloro en los entierros No pasa nada, si no me muevo Por eso todo me chupa un huevo Y no me mata la indecisión Si no es que os traigo No pasa nada, si no es que os traigo No pasa nada, si no es que os traigo No pasa nada, si no es que os traigo No pasa nada, si no es que os traigo No pasa nada, si no es que os traigo No pasa nada, si no es que os traigo No pasa nada, si no es que os traigo No pasa nada, si no es que os traigo Digan algunos, hay que insensible, otros dirán que es fácil y simple Y esas palabras las lleva el viento, como lo escucho, no me caliento No estoy arriba, no voy a apoyar, pero voy a empeorar Y como nunca me piso nada, no me pones todo por determinar Aquí soy yo, aquí soy yo 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 Aquí soy yo